¿Qué son las infecciones urinarias a repetición? Vamos a tratar de explicar qué son las infecciones urinarias a repetición. Hay mucha gente que tiene una infección urinaria, especialmente cistitis, que se trata de esa infección urinaria y luego, en determinadas circunstancias, otra vez la infección urinaria. Esto es algo bastante frecuente, especialmente en el sexo femenino. Pero recuerden que la uretra de la mujer es mucho más corta que la uretra del hombre. La uretra de la mujer se encuentra, digamos, en los labios mayores y menores de la vagina y entonces esos labios también están en un sitio que es húmedo y que no es un sitio estéril, porque allí existen una cantidad de microbios que ahí han dado vuelta lo mismo que tenemos en la boca o lo mismo que está en la vagina. Entonces, hay gente que viene y tiene una infección tras otra. Entonces, esto es debido a que cuando nosotros venimos solamente con medir el pH de la orina, encontramos que la gente habitualmente tiene pHs ácidos. El tipo de alimentación que nosotros tenemos hace que esa orina sea de un pH ácido. Si nosotros venimos y le cambiamos ese pH y le damos determinados productos para que ese lugar de ser de 5,2, 5,5 de pH lo pasamos a 6,5 o 7, con ese solo hecho que nosotros cambiamos, cambia totalmente el ritmo de las infecciones urinarias porque esas bacterias de pH ácido no viven en pHs alcalinos. Si nosotros seguimos estudiando estos casos, podemos venir y hacer una serie de estudios de cultivos y poder ver de qué manera está ese intestino, porque si esa persona ha recibido uno tras otro tratamientos de antibióticos, entonces tenemos que ese intestino, seguramente esa flora intestinal no está normal, tendrá dipiosis y aumento de los clostridios, aumento de las cándidas, que no son bacterias amigas para esa persona y que esto le trae como consecuencia la disminución del aparato defensivo que se fabrica justamente ahí en el intestino y esto determina que las defensas estén bajas y entonces caemos que estas personas, cada X tiempo, una infección urinaria y otra infección urinaria. Entonces podemos tratarlos, existen distintos estudios que podemos hacer, uno de ellos es la vacuna que se hace con esa persona cuando está con infección urinaria y sin tomar antibióticos, esa muestra de orina nos permite a nosotros enviarlo a un laboratorio para que fabriquen con esos microbios que están en esa orina infectada una vacuna que nos va a aumentar los anticuerpos o defensas contra esos microbios y realmente esto es una parte del tratamiento de las infecciones urinarias a repetición que son dignas de ser tenidas en cuenta para poder venir y ayudar a estas situaciones. Si usted tiene esta situación, no dude en llamarnos en una visita informativa que le ayudaremos y le daremos nuestra opinión para que usted solucione este problema. Muchas gracias. Gracias. Gracias.